Un lugar en el mundo, historias de argentinos en el exterior, tanto recorrido por distintos países, amigos argentinos por el mundo, y siempre que hay un torneo de básquet, obviamente nosotros estamos con la selección argentina y nos toca estar en el país, estar en Santiago del Estero, en esta provincia que recibió en este torneo a lo que es la selección y a otras que buscan el mismo objetivo que es llegar a ese lugarcito para los Juegos Olímpicos de París 2024, y por supuesto, siguiendo a los marplatenses que integran a la selección, hoy es el turno de charlar una vez más con Patricio Garino, marplatense de la selección argentina que ha llegado tan alto en el básquetbol a nivel internacional y que cada torneo con la selección siempre es común volver a empezar para dar un paso hacia adelante y refrescar también todo lo que moviliza el sentimiento de ser argentino. Para un argentino, Pato, como vos, que ya sos un ciudadano del mundo después de tantos países en los que viviste, trabajaste, disfrutaste, sufriste y creciste, sobre todo, en esta etapa especial, intermedia, es un gusto tenerte con nosotros una vez más acá en Santiago del Estero. Pato Garino con nosotros, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, hermosa la introducción, la verdad dijiste ya básicamente todo, pero bueno, contentos de estar un nuevo mes más acá con la selección, preparándonos por un torneo importantísimo, como decís, para la clasificación a París 2024, así que concentrados y con ganas de que empiecen los partidos. Llegar a los Juegos Olímpicos, ¿sabés lo que es? Sí, ya viviste la experiencia olímpica y eso es muy movilizante, pero en Mar del Plata sufrimos el traspié de quedar afuera del Mundial y perder el camino más accesible a la clasificación a París 2024. ¿Cómo te golpeó eso a vos? Muchísimo. En lo colectivo, a todos nos pegó de una manera bastante inesperada, la verdad creo que es una herida que vamos a tener el resto de nuestra carrera, este grupo es algo que nos va a faltar, entrar a este Mundial. Y en el individual también, para mí significaba mucho, ¿no? Estar en casa con mi gente, mi familia, con todo lo que había sufrido durante la temporada y poder estar nuevamente con la selección me pegó un poquito más. Pero bueno, ya está, lo hecho está, no podemos hacer nada al respecto y ahora ya dimos vuelta a la página y pensando en lo que viene. Claro, porque también en aquel contexto de un partido en el que se define un pasaje al Mundial mano a mano, como fue con Dominicana, jugar en Mar del Plata para vos, que también has tenido la chance ya de hacerlo, pero no en una situación tan decisiva y tan importante. Y el golpe fue para todo el básquet argentino, pero que vos digas que lo sufriste más, imagino que jugando en casa, en tu ciudad, en Mar del Plata, se sintió diferente. No, sin duda, sin duda. Bueno, justo con Dominicana fue mi segundo partido oficial en Mar del Plata. La anterior había sido del partido anterior con Canadá. Y nunca había tenido la oportunidad de estar en una circunstancia tan linda en ese momento, con la presión, con todo lo que había en juego, de un partido tan esperado por todos y no haberlo logrado, dolió muchísimo, la verdad. Capítulo cerrado, porque Argentina demostró que se reconstruyó y está también en ese camino. Y ahí, ¿qué rol toma Patricio Garino, con 30 años, en un camino de recambio, jugadores jóvenes que aparecen y un objetivo que es ahora encaminarse para volver al plano internacional? ¿Cuál es el rol que sentís vos que tenés en este grupo? Bueno, no sé si los roles han cambiado mucho. Creo que nuestra camada viene junta ya hace mucho tiempo y tenemos bien definidos los roles de cada uno. Obviamente, el líder absoluto es Facu y nosotros lo seguimos. El nivel que él esté es el nivel en el que va a estar el equipo. Y después cada uno tiene su rol. La verdad, sí hay que dar un pasito adelante con los chicos nuevos, en darles una mano, que se adapten, a que conozcan, a que aprendan a vivir estas experiencias con la selección, que es algo totalmente distinto a estar con un equipo, la forma en que entrenamos, cómo nos cuidamos, que ellos tampoco están acostumbrados a la dieta que seguimos nosotros. Así que, bueno, es un poco aportar ese granito de valena. No cambian mucho. La verdad, nos diferenciamos un poco de lo que es la generación dorada, porque tal vez todos tenemos la misma influencia, las mismas ganas. No nos sobra nada, somos chicos que también estamos aprendiendo día a día y no hemos pasado por tantas experiencias como lo han pasado ellos. Así que nos ayudamos entre todos, cada uno puede aportar lo suyo. Ya nos conocemos entre nosotros, sabemos a quién le salta la chifa más rápido, a quién hay que despertarlo un poquito más. Y es un poco también dar ese pasito adelante, lo que necesita el equipo en cada torneo y darle una mano a los más chicos y a los que tienen más experiencia para que puedan aportar su mejor versión a la selección. Sí, y es un momento también de transición, pensando en un futuro, con un cuerpo técnico nuevo, entre comillas, porque Prigioni y su staff ya tienen un recorrido que incluye un título de América, nada menos. Y bueno, las ventanas y también esta eliminación del Mundial hace que se crezca más rápido ante una experiencia adversa. ¿Cómo definís vos este trabajo y la filosofía de este staff que lidera Pablo Prigioni? Lo veo muy necesario, porque a pesar de que sí, hay muchos partidos encima del equipo, la realidad es que este grupo con este staff nunca ha tenido más de 3, 4 días de entrenamiento juntos, alternados en distintos meses. Esta oportunidad que tuvimos de entrenar más de 20 días juntos es algo fundamental para el crecimiento colectivo e individual también, de asentar exactamente los roles, adaptarnos todos a la filosofía que tiene Pablo, que obviamente la ha tratado de inculcar durante estos partidos y torneos, pero no es lo mismo, ¿no? Hacerlo a la marcha, un poco improvisando, a tener tiempo en pulir todos los detalles, en tener partidos amistosos, ver videos y nosotros entender en qué nos estamos equivocando y qué es lo que realmente tenemos que hacer. Cambia mucho el panorama, la situación y es algo que, en mi parecer, el equipo es totalmente distinto, ¿no? Obviamente tenemos un poco esa imagen de nuestra juventud, de correr, de energía, de sacar diferencia en cancha abierta, pero bueno, también adaptarnos a lo que quiere Pablo, de ese juego vertiginoso, de conseguir ese tiro abierto y compartir la pelota, es algo que nos costó un poco de a momentos y hoy en día lo tenemos mucho más avanzado y aceitado. Se habla, de alguna manera, de una mentalidad diferente que es el entorno actual de Prigión y que es la NBA y eso también transpolado a la realidad FIBA. Sin duda, el básquet ha estado evolucionando muchísimo en los últimos años y es el básquet que se viene hoy en día, tal vez en distintos equipos de FIBA o Euroliga no esté tan avanzado, pero sabemos que de acá al futuro el básquet va a ser de esta manera y por suerte nosotros nos sentimos muy cómodos con los jugadores que tenemos, con los roles que asume cada uno y las herramientas individuales de cada jugador, esta filosofía, este método, nos queda muy cómodos y es algo que disfrutamos mucho, que nos divertimos porque todos nos sentimos parte e importantes. Hablame de tus sensaciones pensando en el torneo de Santiago del Estero y el gran desafío que tienen por delante como equipo y también por la historia de la selección, por lo que representa el Juego Olímpico que hoy está lejano, pero para llegar hay que dar este pasito. ¿Cómo ves las posibilidades del equipo más allá de que está todo orientado a un rival en particular que es Bahamas? Sí, creo que no vamos a pecar en decir nada de los rivales, sabemos que hoy en día no importa la selección que tengas enfrente, si vos no estás de la mejor manera, cualquiera te puede ganar y no tenemos margen de error en este torneo, es un torneo corto que cualquier equivocación te puede dejar afuera de ese objetivo que tenemos en mente, así que nosotros vamos a ganar con la mentalidad de ganar todos los partidos. Sabemos que Bahamas, por nombres, es uno de los equipos más fuertes que está en el torneo y nos venimos preparando de la mejor manera para enfrentarnos a ellos como a cualquier rival que se nos interponga. Creo que al fin y al cabo la mayor importancia va a ser nuestra mentalidad y cómo nosotros nos desempeñemos como equipo. ¿Cómo estás vos, Pato, en este momento de buscar un siguiente contrato, de acomodarte una vez más en el Baje Internacional? Pasaste buenos y malos momentos. Altibajos, ¿cómo es tu momento hoy con la selección y la cabeza puesta acá pero también pensando en tu futuro inmediato? Te soy honesto, también un poco de sorpresa a mi parte, no estoy pensando en eso absolutamente. Mi mentalidad está acá con la selección, ya veré la semana que viene a ver en qué se resuelve mi temporada. Es algo que no me preocupa, es algo que tenía un poco asumido desde el principio y yo quería estar con la selección y pensar en esto. A partir de hoy estamos pensando en el partido de Bahamas y es lo único que me importa, por suerte. Porque, bueno, no seguir en España, un recorrido que ya tenés con espaldas, con lesiones, con recuperaciones, ¿la filosofía un poco ahora es que esto fluya, a ver qué pasa? No me estoy volviendo loco. Un poco también antes de empezar los entrenamientos y todo, era un poco dejar a ver después del torneo, a ver qué puede fluir y qué no. Tendré que tomar una decisión en determinado momento a ver qué pasa, pero por suerte estoy mucho más tranquilo, con mucha más experiencia arriba, mucha más madurez y trabajando también la cabeza, ¿no? La parte de la ansiedad, de manejar un poco las emociones, la verdad. Ya he vivido muchas situaciones que esto no es algo que me afecte, aprendo también de mis errores del pasado y voy a buscar la mejor situación para mi carrera. Y si tenés que soñar, ¿cuál sería tu deseo? ¿Qué es lo que, en qué situación te ves como la ideal en el futuro profesional de tu carrera? Obviamente, con la cabeza puesta siempre en Europa. Me encantaría quedarme en España, es donde me siento más cómodo, donde está mi gente, donde tengo mis cosas, donde siento que es mi hogar y ese sería el gran objetivo, pero bueno, la verdad no están las puertas cerradas a ningún lado. Y cuando mirás para atrás y ves las cosas que vos decís que has pasado, hubo momentos de quiebre en tu vida deportiva y personal que te hicieron crecer y te hicieron evolucionar. Si mirás para atrás, mirás, reconoces algún momento en el que decís salí de esta, voy a seguir adelante. Tengo una lista bastante extensa, la verdad, sean de situaciones por lesiones o por bajones o mismo decisiones que he tomado de ir a distintos lugares que tal vez no era el momento adecuado o la situación ideal. Puedo nombrarte muchas, la verdad, sea la situación que fuere. Y bueno, eso viene con los años, ¿no? O sea, la carrera profesional, la vida personal de cada uno, todos vamos aprendiendo año a año y son situaciones que tal vez en el momento no son las más lindas ni las más gratas y uno sufre realmente, pero por suerte tengo un montón de gente a mi lado que me ha apoyado, me ha ayudado a salir de distintas situaciones y también a aprender y hacerme abrir los ojos y mantenerme tranquilo, ¿no? Tal vez hoy en día si tengo que estar un par de meses sin equipo no tengo esa ansiedad o angustia que tendría en el pasado o esos nervios de decir estoy sin trabajo, hoy en día tengo otro tipo de tranquilidad, mi vida es totalmente distinta, ¿no? Ya tengo bastante la situación arreglada fuera de la cancha, sé qué me gustaría hacer en un futuro, es algo que no me trae incertidumbre y eso me ayuda mucho también. Justamente hablábamos con Tomás Chaperó que tiene 22 años y piensas que está preocupado qué va a pasar después de cuando termine su carrera profesional, tenés que aconsejarlo, obviamente, pero vos ya sabés lo que querés. Sí, 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 la verdad no lo estuve pensando los 22 años como piensa Chapa, pero bueno, en mi caso sí que se me vino un poco más de repente en momentos en pensar en el futuro de lo que pensaba, pero bueno, lo pude resolver, encontré una pasión en mi vida que no sabía que tenía, que son un poco los negocios, los proyectos, es algo que me apasiona y me da mucha tranquilidad. Fue un poco circunstancial que tuve que pensar en eso y lo tuve que salir a buscar para ver qué pasaba y la verdad me ayudó mucho también en mi carrera profesional del básquet a sacarme un poco presiones, a distraerme, a no focalizarme tanto en esos momentos de bajón, de lesiones y demás. Poder mandar la cabeza a otro lado fue algo que me sirvió muchísimo y lo tengo totalmente claro. Después del básquet no tengo una fecha de decir hasta acá voy a jugar. Mi pasión por el básquet la verdad está más alta que nunca. Es algo que estoy disfrutando mucho, el estar, el entrenar, el desempeñarme más allá del resultado, más que nada individual, que tal vez no es lo mismo que antes. Tampoco es fácil asumir distintos roles, distintas situaciones, pero volviendo a disfrutar de por qué soy jugador de hockey. Muy bien, excelente. ¿Y qué te hace decir que España es tu casa? Muchas cosas, muchas cosas. Bueno, hoy en día mis viejos están viviendo allá en Vitoria, en el País Vasco hace unos años. ya con mi mujer estamos buscando en nuestro propio hogar en Madrid, más que nada para ser concretos, es donde nos sentimos cómodos, con estos proyectos también floreciendo en el presente y los que se vienen y la comodidad. La verdad que siempre se extraña Argentina, la familia, los amigos. La realidad es que cada vez más amigos están emigrando, la familia, muchos están queriendo ir, la situación tampoco del país ayuda mucho que digamos, pero bueno, en nuestro caso, en mi caso personal ya son casi 14 años fuera de casa, que soy más de afuera que de acá, aunque ese sentimiento argentino nunca se va a ir, me siento muy cómodo y la verdad estamos muy contentos por ese lado. Y también hablábamos tu última vez en Mar del Plata por las ventanas de lo que es movilizante volver a la ciudad en la que naciste, tu ciudad, pero ya no está tu gente. Eso es contradictorio, ¿no? Se está tornando bastante raro, bueno, obviamente mis viejos no están, la mayoría de mis amigos ya no están, muchos siguen en el país, pero fuera de Mar del Plata, pero bueno, le veo el lado positivo, la verdad, la conexión que he encontrado con mis hermanas, con mis sobrinos, que en otro momento es distinto, ¿no? Cuando está tu viejo en el medio, nos tratamos de una manera para como mi viejo que tiene una presencia impresionante en la familia, y hoy en día volver a Mar del Plata y dedicarme 100% a mis sobrinas, a mis sobrinos, y estar con mis hermanas, conectar con ellas, ha sido algo maravilloso, que las cosas de la vida, todo pasa por algo y todo tiene algo positivo y hoy por hoy vuelvo a Mar del Plata para estar con ellos, mis amigos son mis hermanos del alma y hablamos siempre y estamos, la vida también, cada uno tiene su camino, crece, forma su familia, sus trabajos y demás, pero bueno, estos últimos dos, tres años, la verdad, esta conexión que he tenido con mis hermanas es algo que me llevo con el corazón y es algo que hemos crecido muchísimo juntos en ese sentido. Y hablando de familia, el otro día estaba hablando con alguien de tu familia que va a jugar el mundial de maxi básquetbol de Mar del Plata que es ni más ni menos que Gabriel Derraz, tu suegro, que habló maravillas de vos, diciendo que sos el yerno soñado, que es el chico que termina de comer y levanta los platos y los lava y además hombre de básquet, que comparten la pasión por el básquet, digamos, te llenó de elogios tu suegro. Y sí, un día me encontré en esta etapa de la vida que ingresa una bellísima persona como Pato a nuestra familia, digamos, que más allá de todo lo que él representa en su jerarquía como jugador de Euroliga, de NBA, de selección argentina y de todo lo que nosotros disfrutamos en la actividad y podemos verlo a él, admirarlo como lo admiramos antes de que se pongan parte de nuestra familia. Más allá de todo eso, es un yerno soñado, es el pibe que viene y se pone a tirar el aro con los chicos del club inferior de mi club de gimnasio de Santa Fe, que viene y termina de comer y levanta los platos y lava y vos decís pero no deja de lavar los platos o de preparar la cama o de bajar un consejo a algún pibe que venga acá y todo eso lo hace una persona bellísima, vamos a ir con los valores de nuestros familiares y estamos muy orgullosos y felices de que ella haga su propia vida con mi hija, es el yerno que cualquier suegro quisiera tener. Es un grande, no, yo, la familia de Arraf la verdad son una gente increíble, no por nada estoy con Paula, ¿no? Esos valores que tenemos cada una de la familia, somos todos iguales y bueno, caso aparte para Gaby que es un personaje hermoso, ¿no? Hermoso por cómo se maneja, por lo que ha sido como jugador pero hoy en día como persona, ¿no? Volver a Santa Fe que es casi nuestra segunda casa, ver cómo todo el mundo habla maravillas de él, de cómo es con su personalidad tan alegre, tan positivo que le mete el pecho a la bala a lo que sea que se ha reinventado una en mil veces y es un ejemplo a seguir y bueno, nosotros volvemos a su casa y medio nos comportamos como nenes, ¿no? A pesar de tener 30 años pero nos siguen mimando y malcriando como si fuéramos adolescentes y es algo y es algo que nos encanta. Bueno, ahora, al no estar mis viejos acá, los que vienen a Santiago a apoyarnos son ellos y son también parte de la familia que uno no, uno tal vez no sueña con esas cosas, ¿no? Pero tener esta familia tan unida de las dos partes no es algo tan común y es algo que disfrutamos con el alma y todos los de la raza cuña son una familia hermosa que nos une el básquet y vivimos cada momento siempre de la mejor manera. Qué buena esta también referencia que haces a tu suegro porque ahora que se viene el mundial de Maxi Básquet que él va a ser parte de uno de los equipos más 60 y sigue jugando y además sigue impulsando la actividad del básquet de veteranos de una manera muy comprometida por lo que representa mantenerse en actividad y la pasión por el básquet pero a cierta edad con las mismas ganas tal vez ya sin el espíritu competitivo de un campeón de la liga porque Gabriel Derrass salió campeón de la liga con ferro. No te creas, el espíritu lo tiene eso es sin duda pero es admirable nosotros tal vez volvemos 10, 12 días 14 a Santa Fe nos pide disculpas pero viernes y sábado son para ir a jugar al básquet a la noche y la peña con los amigos y sigue entrenando y se levanta a las 7 de la mañana para laburar y a las 8 de la noche está jugando al básquet y es algo increíble la pasión que tiene bueno también para promover lo que es el básquet de mayores pero también así de la juventud ¿no? él organiza un torneo internacional impresionante en Santa Fe que es el básquet que terminó ahora hace menos de un mes con equipos de un montón de equipos de Argentina de Chile de Uruguay bueno no quiero nombrar todos los países que vienen porque me voy a olvidar de muchos pero lo que hace lo que es la pasión para él el básquet ¿no? a pesar de que él tiene una empresa totalmente distinta siempre trata de ligarlo al deporte al básquet en Santa Fe y es algo admirable ¿no? de alguien tan tan comprometido con tantas energías por una causa tan buena es algo que uno siempre lo mira con admiración hablamos de Gabriel Derraz el suegro de Pato Garino que bueno es un referente de Maxi Basket que va a estar en Mar del Plata jugando se va a poner los cortos va a estar compitiendo en la ciudad de Pato su yerno soñado según él mismo dijo Pato este momento también como todos es especial para tu vida para tu carrera siempre a la espera de un paso más y ver como sigue así que agradecida de sumar otro capítulo más con siempre tu buena predisposición para charlar en este programa y en este contexto y por último te quiero preguntar ¿qué te nace a la hora de definir esto que estamos hablando que yo denomino cultura de básquet? ¿qué es la cultura de básquet? ¿en dónde te reconoces como un hombre de básquet? ¿hablas de tu familia de tu suegro de tus padres de lo que pasa cuando fue Argentina en el interior de los clubes de la identidad de la idiosincrasia ¿qué es para vos la cultura de básquet? no sé si me alcanzarían las palabras para definir la cultura de básquet no, es un poco nuestra vida por verlo de la parte de acá de la selección de nuestro grupo básicamente pasamos de ser chicos que competíamos en contra a ser compañeros a ser amigos a ser hermanos básicamente hoy en día todos los recesos vacacionamos juntos organizamos las vacaciones con las familias enteras que por suerte bueno tampoco es fácil ¿no? de 6, 7 chicos que conviven casi dos meses juntos que todas las familias se lleven bien con hijos y demás y es algo que siempre buscamos ¿no? apenas termina la temporada ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿dónde vamos a entrenar? ¿dónde nos juntamos? ¿qué podemos hacer para seguir mejorando? tratamos de sumar chicos que vienen con más juventud para mostrarles un poco el camino y es un poco lo que nos han inculcado de la generación dorada y es un poco eso ¿no? la familia que como bien hablamos puede ser entre nosotros con los jugadores y nuestra familia como en mi caso con mis dos familias mi familia mía bueno personalmente fui el primero en jugar al básquet y mi familia entera hoy son todos enfermos del básquet gracias a mí los Darrás todos se han criado con el básquet gracias gracias a Gaby y hoy mantenemos ese legado ¿no? por mi parte y es un poco la cultura del básquet es eso ¿no? esa unión esos valores de ayudar de estar en familia de pasar los buenos y los malos momentos todos juntos excelente reflexión gracias Pato éxitos la seguimos y siempre para Mar del Plata es un orgullo verte crecer y seguir jugando seguir demostrando tus valores ser quien sos dentro y fuera de la cancha y bueno eso es una cosa que Mar del Plata siempre te reconoce así que más allá de que pasaron tantos años ya de que te fuiste tenés que saber que es así gracias no bueno gracias a vos Flor y obviamente Mar del siempre va a ser mi casa y eso nunca va a cambiar y el cariño y el amor obviamente para vos todos estos años y toda la gente que sigue nuestro camino es algo que se agradece y se hace sentir muchísimo más que nada en los malos momentos así que gracias de corazón Patricio Garino el marplatense de la selección que sigue su recorrido en el exterior como basquetbolista profesional que sigue buscando su lugar en el mundo aunque España reconoce que es su casa Palabras información muchas voces En la radio junto Estás escuchando Un Lugar en el Mundo con Florencia Cordero por Radio Brisas Lindo domingo hoy desde Santiago del Estero hace calor por supuesto a la hora de la siesta estamos haciendo este programa en vivo acá se bajan las persianas a la una de la tarde y a las seis cinco y media a lo sumo se retoma la actividad pero en estos días y sobre todo este fin de semana hay una actividad especial que tiene que ver con celebrar la cultura popular a través de la chacarera tan característica de esta provincia y bueno escuchábamos recién Puente Carretero el clásico del folclore argentino de los Carabajal por este puente que une Santiago con la banda y esta ciudad bandenia que recibe a una multitud que está celebrando hoy desde el viernes a la tarde y hasta mañana que es feriado bailando chacarera de manera ininterrumpida la fiesta la fiesta de la abuela Carabajal paraliza Santiago del Estero y lo estamos viendo y lo vimos anoche especialmente esto se inició hace 72 años y es una de las celebraciones que más esperan los amantes del folclore y la música es gran protagonista porque además lo que es celebrar a una mujer que nació hace 122 años la abuela Luisa y todavía se mantiene esa tradición de celebrar en lo que se denomina la fiesta de la abuela que tiene su punto máximo ahora en este domingo en el que se junta toda la familia Carabajal en ese escenario dicen que hasta 20.000 personas llegan a venir anoche hemos visto un desfile incesante de gente a la noche pero esto sigue a la tarde y también a primera hora de la mañana por eso es tan especial y por eso viene tanta gente a Santiago del Estero en esta época y nosotros pudimos disfrutar también de esta cultura popular tan arraigada en esta provincia en Santiago del Estero estamos cubriendo el torneo de básquet de la selección argentina como les comentábamos desde el principio hoy Argentina juega con Bahamas a las 9 de la noche el que gana va al repechaje olímpico rumbo a París 2024 ya escuchamos a Patricio Garino uno de los marplatenses del equipo y el otro es Luca Bildosa que lo hemos visto nacer basquetbolísticamente con la camiseta de Quilmes y disfrutamos mucho de un jugador de gran calidad que está ya listo para irse a Grecia quiero decir hasta ahora que Luca Bildosa se lesionó ayer termina siendo un tirón no es nada grave no va a estar en el partido final pero si lo último en relación a su parte médico reciente tiene que ver con esto es una lesión que lo deja al margen de la final pero en definitiva no es una lesión que lo pueda dejar al margen en lo que va a ser su propio compromiso que ya tiene en mente que es ni más ni menos que ser parte del Panathinaikos de Grecia un super equipo europeo al que va a recalar el marplatense Luca Bildosa que jugó en Estrella Roja de Serbia y que también estuvo en la NBA bueno ya contamos su historia en el programa y bueno confirmamos que hoy no va a jugar porque bueno después de esta molestia en el aductor que sufrió en el arranque del juego de ayer ante Chile termina de sacarlo de la final pero hay que decir que es un alivio saber que no es un desgarro que no es una lesión de gravedad que sea una situación más compleja y que de todas maneras no va a jugar hoy está con nosotros la abuela de Luca Bildosa ha sido protagonista esta semana hablando de la fiesta de la abuela de los Carabajares está la abuela Yaya la abuela de Luca Bildosa que estuvo bailando chacarera hasta altas horas de la noche y disfrutando del nieto abuela que linda semana pasaste en Santiago hermosa semana ya lo más grato para mi corazón era haber estado con mi nieto que es mi motor de vida ya me voy re feliz haberlo visto lo viste en la cancha jugando y lo fuiste a sorprender al hotel donde está el equipo argentino y ya con solo ver la sonrisa de Luca cuando te vio ya está vale todo el esfuerzo la verdad que sí la verdad que sí acá con Florencia que me hizo los guantes para que nadie se enterara porque era toda una sorpresa entonces no teníamos que hablar gracias a ella viste que fue una sorpresa muy pero muy hermosa me llevó no sé qué no sé qué decir pero Luca es mi motor de vida y será siempre 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 vine para despedirme porque ya no lo voy a ver no sé por cuánto tiempo ya que se va a Grecia así que no sé fue un sacrificio no sacrificio no fue de corazón eso no es sacrificio de corazón con él así que bueno acá estoy ¿te viajaste en micro unas cuantas horas? por supuesto 22 horas de micro y hoy también a la vuelta a la vuelta a Mar del Plata ¿y cómo bailaste chacarera en la fiesta de la abuela? ay la verdad la verdad que me ¿sabes lo que pasa? que siempre fue una ilusión mía venía a bailar chacareras acá y anoche anoche ya me di el gusto ya me doy por satisfecha de todo esto la verdad que sí es hermoso todo esto muy buena gente 78 años tiene la abuela Yaya no tiene problema así le dice Luca Vildosa la abuela Yaya y qué lindo poder estar cerca de tu nieto ¿cómo definís tu relación con Luca desde que nació y le pusiste en las manos una pelota de básquet desde que nació ya viste ya con una pelotita de básquet siempre andaba con una chiquitita de goma primero fue una chiquitita de goma después un poquito más grande después ya fue la pelota de básquet siempre que salíamos él andaba siempre con la pelota de básquet y ahora que se va a Grecia bueno él estuvo en Estados Unidos en España en Serbia ¿cómo haces a la distancia vos como abuela para estar en contacto con él? y siempre nos mensajeamos día por medio es un mensajito que ya le digo yo cuando me manda mensaje le digo ay Luca ya me alegraste el día eso le digo todo ya ves que nos mensajeamos estamos siempre en contacto gracias por haber compartido esta semana conmigo y la pasamos muy bien y fue una alegría poder contribuir a que se encuentren con Luca y sobre todo que lo puedas sorprender porque hiciste una una movida muy grande para poder estar acá salió todo lindo así que te felicito y gracias por contagiarnos tanto optimismo y ganas de vivir bueno bueno muchas gracias besito para todos la abuela de Luca Vildosa está acá con nosotros se va para Mar del Plata ya cumplió con su misión de darle un abrazo al nieto lo vio en la cancha y disfrutó de estar acá y nos dio también una lección a todos nosotros no hay distancia no hay cansancio no hay hay ganas hay ganas cuando hay ganas todo sale bien y bueno nosotros disfrutamos también de compartir folclore y chacarera con la abuela y también mamar un poco de la cultura popular de esta provincia que hoy nos toca visitar Santiago del Estero aquí estamos seguimos recorriendo la provincia esperamos el partido de Argentina esta noche hacemos una pausa y seguimos contando historias de argentinos en el exterior hoy aquí en Santiago del Estero en Santiago del Estero